Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Leonor de Medici. Ella fue una princesa de la casa Medici que llegó a ser duquesa consorte de Mantua y de Monferrato, pero pese a que en su día fue conocida por su excelente consorte y una gran administradora, a día de hoy apenas es recordada como la hermana mayor de la reina consorte de Francia, María de Medici. Esta biografía es realizada por petición de Marc Rubio, Martín, Santiago de Jesús Gallo y el magnánimo 1825. Leonor de Medici y de Habsburgo-Yaguelon nació el 28 de febrero de 1567 en la ciudad de Florencia, en el Gran Duque de Toscana, actualmente en Italia. Fue hija del Gran Duque de Toscana, Francisco I de Medici y de la primera esposa de éste, la Gran Duquesa Juana de Austria. El matrimonio tuvo ocho hijos en común, siendo Leonor la primera de sus vástagos. Cuando la niña nació, su padre aún no era Gran Duque de Toscana, sino que su abuelo paterno, el Gran Duque Cosme I de Medici, era quien gobernaba en ese momento en el Gran Ducado de Toscana. Leonor posee un importante linaje. Por vía paterna, era descendiente de la Casa Medici y de la alta nobleza española, gracias a su abuela materna, la Gran Duquesa, Leonor Álvarez de Toledo y Osorio. En cambio, por vía materna, era descendiente de los Reyes Católicos, al ser nieta del emperador Fernando I de Habsburgo, además de descender de la realeza húngara y bohemia, por su abuela materna, la reina Ana Jagelon. El bautizo de la princesa se celebró un año después de su nacimiento, y para esta ocasión se celebraron en su honor grandes festejos en la ciudad de Florencia. Cuando Leonor tenía tan solo tres años de edad, ella empezó a experimentar tardísimas fiebres, algo que preocuparía mucho a su familia, la cual temía que la princesa subiese contagio de viruela. Se sabe que tanto su abuelo Cosme como su padre Francisco se preocuparon mucho por ella y le hicieron llegar frascos con agua bendita, pensando que al usar compresas humedecidas con dicha agua, la aliviaría de cualquier enfermedad, y para sorpresa de muchos, la niña logró mejorar de sus estados febriles. La infancia de Leonor no sería del todo feliz. Ella sería testigo de la gran infelicidad que existía dentro del matrimonio de sus padres, además de que iría viendo cómo iban muriendo casi todos sus hermanos pequeños a una edad demasiado temprana. En el año 1574 falleció su abuelo, el gran duque Cosme I de Medici, convirtiéndose así su padre Francisco en el nuevo gran duque de Toscana bajo el nombre de Francisco I, pero la nueva posición de sus padres como grandes duques no mejoró su relación conyugal. En el año 1578 falleció su madre, la gran duquesa Juana de Austria, tras haber sufrido esta de un fatal accidente, tras caerse por unas escaleras cuando se encontraba embarazada. Aunque enseguida surgieron toda clase de rumores que decían que la gran duquesa había sido empujada a propósito por las escaleras. Sin una trama ideada por su viudo, el gran duque Francisco, para que éste se pudiese casar con su amante, la noble italiana Bianca Capello, casándose ambos amantes poco después de haberse producido aquel fatal accidente. Leonor iría creciendo en medio de aquellas intrigas familiares y pronto sería descrita como una muchacha bella, esbelta y alta. También se dice que había heredado por vía materna el porte y ciertos rasgos de la casa Habsburgo, destacándose su pronunciado mentón y el grosor de su labio inferior. Pero pese a heredar tales rasgos un tanto exagerados, ella sería considerada por sus contemporáneos como una joven atractiva, además de ser descrita como una mujer que poseía un notable encanto, cierta gracia y un gran ingenio. Desde que era muy joven se le empezó a buscar un buen casamiento. En un principio fue propuesta para casarse con el duque de Anjou, Enrique de Valois, el futuro rey Enrique III de Francia, pero ante los estados febriles que sufrió la princesa, pronto sería descartada como prometida del duque, ya que se pensaba que ésta era demasiado débil y que moriría durante la infancia. Después fue propuesta para casarse con el príncipe heredero Enrique de Lorena, pero este compromiso tampoco llegaría a formalizarse. Finalmente, tras barajarse ciertos casamientos, Leonor acabaría siendo propuesta para ser la segunda esposa de su primo Vicente de Gonzaga, que era el príncipe heredero de los ducados de Mantua y de Monferrato. Dicho príncipe había obtenido la anulación de su primer matrimonio debido a que su unión con la princesa Margarita Farnesio nunca se iba a consumar ante una malformación física que presentaba su primera esposa, aunque algunos rumores de la época aseguraban que Vicente Gonzaga era impotente y que no pudo consumar su primer matrimonio. Pese a las negativas iniciales que puso su tía materna y futura suegra, la duquesa Leonor de Asburgo y Aguelon, finalmente se iniciaron las negociaciones matrimoniales entre Leonor y su primo el príncipe Vicente, llegándose a acordar de que la novia entregara un importante dote, pero enseguida se acabaría entrometiendo en aquellas negociaciones matrimoniales la madrasa de la princesa, la gran duquesa Bianca Capelo, quien se negaba a entregar a Leonor en matrimonio hasta que Vicente Gonzaga demostrase que no era impotente como decían los rumores. El príncipe Vicente sería obligado a visitar un burde al veneciano mientras era acompañado por algunos de los enviados de los grandes duques de Toscana, demostrando ante tales hombres que era capaz de mantener relaciones íntimas con una mujer. Aunque según aseguraron los presentes, el príncipe Vicente tomó alimentos picantes y una serie de brebajes afrodisíacos para poder cumplir con aquella prueba impuesta, incluso tuvo que cambiar de meretriz en varias ocasiones, logrando culminar el acto durante un tercer intento. Una vez pasada la prueba que le había impuesto la gran duquesa Bianca Capelo, el príncipe Vicente partió de la ciudad de Florencia para formalizar su compromiso y con motivo de tal encuentro, Vicente Gonzaga le entregó a su prometida un enorme diamante como regalo de bodas. El 29 de abril de 1584 se ceblauda a los príncipes en la ciudad de Florencia. Para entonces ella tenía 17 años de edad en el momento de la unión y él 21. Para celebrar el casamiento se tuvo que solicitar una dispensa papal, debido a que ambos príncipes compartían lazos de sangre muy estrechos, al ser las madres de ambos hermanas. La madre de Leonor, la gran duquesa Juana de Austria, era hermana de la madre de Vicente, la duquesa Leonor de Habsburgo y Aguelón, siendo ambos conyuges, primos hermanos. Tras hebras de su boda, los recién casados partieron hacia el ducao de Mantua, pero las celebraciones por su casamiento se verían empañadas por un trágico accidente que se produjo tan solo un día antes de la llegada de los príncipes, debido a que se derrumbaron una serie de tribunas que se habían levantado frente a la catedral de Mantua, produciéndose un buen número de heridos y algunos fallecimientos, siendo un suceso que ensombreció aquellos festejos en honor a los recién casados. Los príncipes pronto realizaron una gira para darse a conocer entre los distintos dominios italianos, visitándose la República de Venecia y el ducado de Ferrara, siendo un viaje donde a Leonor sería muy bien recibida por otras familias gobernantes y por la nobleza italiana. Incluso algunos poetas y músicos dedicaron a la princesa una serie de poemas y de melodías, donde alababan su encanto y su belleza, como es el caso del poeta italiano Torcuato Tasso. La relación del matrimonio sería cordial y llegaron a mantener una buena relación, pese a que su marido sería un hombre un tanto mujeriego que llegó a tener algunos hijos ilegítimos pese a los problemas de impotencia que presentaba. Se sabe que Vicente Gonzaga consumía muchos alimentos picantes y brebajes afrodisíacos para poder mantener relaciones sexuales a término, algo que le causaría a lo largo de su vida de serios problemas estomacales. Pese a los problemas íntimos que presentaba su marido, los príncipes lograron traer a sus primeros hijos al mundo. En el año 1586 nació un niño llamado Francisco, quien llegara a ser duque de Mantua y de Monferrato, bajo el nombre de Francisco IV Gonzaga, y en el año 1587 nació otro hijo que se llamó Fernando. Este sería cardenal, además de duque de Mantua y de Monferrato, bajo el nombre de Fernando I Gonzaga. En el mismo año en el que nació su hijo Fernando, su suegro, el duque Guillermo Gonzaga de Mantua falleció, convirtiéndose así su marido Vicente en el nuevo duque de Mantua y de Monferrato, bajo el nombre de Vicente I Gonzaga. Leonor pronto destacaría como duquesa consorte. Ella llegó a tener un peso importante en la gobernación de su marido, debido a que su esposo Vicente era un hombre demasiado extravagante y derrochador, que no sabía administrar bien sus dominios, causando así cierta crisis económica. Por esta razón, la duquesa asumió la administración de los dominios de su esposo y mejoró la situación financiera de los ducados de Mantua y de Monferrato. La duquesa también destacó por su papel dentro de la corte de Mantua. Ella sería descrita como una mujer culta que mostraría mucho interés por el arte, la música y la literatura, experimentando así Mantua un notable florecimiento cultural. Leonor no solo mantendrá una relación tranquila y amistosa con su marido, pese a las numerosas infidelidades que cometía su esposo, sino que también mantuvo una excelente relación con su suegra y tía, la duquesa viuda Leonor de Habsburgo-Yaguelon, permitiéndola participar en la crianza de sus nietos y en los asuntos de la corte. Tras convertirse en duques, el matrimonio seguiría trayendo más hijos al mundo. En el año 1589 nació un hijo llamado Guillermo Domingo, pero este falleció durante la infancia. En el año 1591 nació Margarita, que sería duquesa consorte de Lorena y de Barr. En el año 1594 nació Vicente, que llegaría a ser duque de Mantua y de Montferrato, bajo el nombre de Vicente II Gonzaga, y en el año 1598 nació la última hija del matrimonio, una niña que se llamó Leonor, quien llegaría a ser emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico. Pese a los intentos de los duques por conseguir asegurar su sucesión, ninguno de sus hijos consiguieron tener descendencia masculina, algo que acabaría ocasionando que la rama familiar de los Gonzaga de Mantua llegase a su fin, siendo el duco de Mantua y de Montferrato, gobernado por una rama inferior de dicha casa, los Gonzaga Nevers. Leonor siempre fue descrita como una mujer muy familiar. Ella ordenó pintar algunos de los retratos de su fallecida madre, Juana de Austria, y de algunos de sus hermanos que habían fallecido durante la infancia. También soleó visitar a sus familiares, acudiendo junto a su marido e hijos a numerosas ceremonias y reuniones familiares, como por ejemplo a la boda de su tío, el gran duque Fernando I de Medici, con la gran duquesa Cristina de Lorena, o a la boda de su hermana pequeña, María de Medici, con el rey Enrique IV de Francia. Leonor siempre fue una mujer muy comprometida con los dominios de su marido, llegando a se ocupar de la gobernación de los ducados, cuando su esposo se encontraba ausente o participando en algunos conflictos como aliado del sacro imperio romano germánico. Incluso se sabe que aprovechó la boda de su hermana María con el rey Enrique IV de Francia para pedir a dicho monarca francés que la corona francesa se convirtiese en la protectora del ducao de Mantua. Es más, se dice que Enrique IV quedó encantado con la presencia y con el intelecto de su soñada, considerándola como una mujer decidida y de ideas muy claras. Durante los carnavales celebrados en el mes de febrero de 1611 en la ciudad de Mantua, Leonor sufrió un derrame cerebral que la obligó a retirarse a la población de Cabriana, en la región de Lombardía, ya que se creía que el clima de aquel lugar haría mejor a la duquesa de sus problemas de salud. Incluso se sabe que su marido, el duque Vicente, oraba por la recuperación de su esposa, ordenando celebrar cada viernes una misa en la Basílica de San Andrés de Mantua, aparte de entregar cuantiosas donaciones a la iglesia. Buscando así que la duquesa se recuperase milagrosamente de sus males. Pero finalmente, Leonor acabaría falleciendo en la noche del 8 al 9 de septiembre de 1611, a los 44 años de edad, en la población de Cabriana, en el ducado de Mantua. El cuerpo de la duquesa sería enterrado un mes después de haberse producido su muerte en la sílica de San Andrés de Mantua, debido a que su marido Vicente se encuentra en el ducado de Monferrato para el momento de su fallecimiento, y no fue enterrada hasta que su esposo pudo al fin regresar a Mantua para ser presente en su funeral. La muerte de Leonor fue muy sentida por muchas de las personas que la rodeaban y por aquellos que tuvieron el placer de conocerla. Incluso se dice que su marido sintió mucho su pérdida, ya que pese a no estar enamorados, ambos habían mantenido un matrimonio tranquilo y sentían cierto aprecio el uno hacia el otro. Por esta razón, la muerte de Leonor afectaría a la ya delicada salud de su marido, quien falleció tan solo cuatro meses después que la duquesa. Leonor fue una duquesa que actualmente pasa un poco desapercibida por la historia, pese a que en su día sí llegó a ser una mujer bastante admirada y respetada, tanto como consorte como gobernante, ya que ella se hizo cargo de la administración de los dominios de su marido ante la mala mano que éste tenía para ministrar a sus ducados. Esta duquesa solo es recordada a día de hoy por ser la madre de una emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico y por ser la hermana de la conocida María de Medici, quien fue reina consorte de Francia y madre de rey Luis XIII de Francia. Pero en realidad ambas hermanas fueron muy diferentes entre sí. Leonor fue una mujer que estaba realmente comprometida con su labor como consorte y administradora, siendo admirada por su gran sentido del deber y por ser una mujer muy prudente. En cambio su hermana María fue una mujer demasiado ambiciosa que se enfrentó incluso contra su propio hijo, el rey Luis XIII, solo por retener el poder entre sus manos. Pese a portar el apellido Medici, Leonor sería más Habsburgo que Medici. Ella no participó en intrigas palaciegas, en peleas familiares o en luchas por el poder, sino que fue una excelente consorte y administradora, siendo una mujer muy querida tanto por su familia como por el pueblo de Mantua y de Montferrato. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Leonor de Medici. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que llevo realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras mujeres que en su día fueron destacadas gobernantes o consortes, pero que a día de hoy solo son recordadas por ser familiar de otro personaje destacable. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Andrea Díaz. Y con esto me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! Adiós! 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 ¡Gracias!